Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de blog de superhéroes Ayer fue un día loco de noticias y salieron muchas cositas de Marvel Sé que tenía que haber traído este vídeo ayer, pero bueno, lo traigo hoy porque más vale tarde que nunca Y además aprovecho y hago un mix de todas esas noticias que han sonado en las últimas 24-48 horas Y es que tenemos noticias de series y de cine de Marvel Studios Incluso del otro cine de Marvel, el de Sony Pictures Así que nada, un vídeo relativamente rápido de noticias en el que voy a intentar no reliarme Así que, dentro intro Como decía, este va a ser un vídeo de varias noticias Y precisamente en la descripción del vídeo os voy a dejar la línea de tiempo con los diferentes titulares Que voy a tratar, van a ser 4 o 5 creo aproximadamente Y vamos a ir uno tras otro comenzando por el plato fuerte, por la gran noticia de ayer El saber que ya tenemos a Kamala Khan, a quien va a interpretar a la joven inhumana en el universo cinematográfico Marvel Y esa va a ser la joven Imán Bellani ¿Quién es Imán Bellani? Pues no tenemos absolutamente ni idea Y es que como ya comentábamos ayer en el blog, estamos hablando de una joven que rondaría entre los 17 y los 19 años Tampoco está muy claro Y que sería, pues, pakistaní, americana y musulmana Es decir, que en principio encajaría bastante bien con el apartado físico de Kamala Khan De hecho, hay algunos hasta fanarts por ahí, como el de Boss Logic Donde parece que la actriz da perfectamente el pego para ser Kamala Así que, lo único que nos falta por ver son sus dotes interpretativas Porque, de hecho, este va a ser el gran papel Es su primer gran papel, mejor dicho En el cine, incluso es que no hay que sepamos ningún crédito previo como actriz Ni tan siquiera, pues, en series ni nada por el estilo Es decir, que debuta por todo lo alto Y es aquí donde tenemos que confiar en que Marvel Studios Pues, básicamente, ha visto algo en ella que no hemos visto, pues, los demás Porque también nos tenemos oportunidad Pero sí la han visto desde Marvel Y creen que puede dar completamente el papel de lo que necesitan Porque, no nos engañemos Este personaje va a ser clave para el futuro del UCM Es cierto que va a haber varios personajes que van a ser muy importantes Pero, desde luego, el de Kamala Khan va a ser especialmente destacado No olvidemos que, de hecho, le han dedicado casi un videojuego en las consolas Sí, dicen que está todo separado Que el videojuego no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el cine, en las series Pero, bueno, siempre hay alguna relación ahí oculta Que, aunque no la admitan públicamente, sí que es real Se sabe tan poco de la actriz Que ni tan siquiera tenía página en IMDB La famosa base de datos Donde prácticamente todos los actores, productores Y demás también figuras públicas Que han hecho algo en la industria de televisión o del cine Pues, ahí ya no tenía ni siquiera ahí un perfil De hecho, se lo crearon ayer mismo Donde figura como único crédito La serie de Miss Marvel Y además también ayer se hizo por primera vez Su cuenta de Instagram Y con escasas publicaciones Pues ya rondan los 20.000 seguidores Es decir, una auténtica burrada Y que está claro que esta joven está viendo ahora mismo Las estrellas Porque su fama ha alcanzado Pues las nubes de la noche a la mañana Además, en las últimas horas Se ha llegado a investigar un poco más Quién es esta joven Y se han descubierto un par de cortos de ella Incluso, no es que salgan ellas Sino es que lo están dirigidos por ella E incluso uno de ellos Está dirigido a Kevin Feige Lo cual la ha sorprendido mucho Porque la publicación de ese corto Pues se hizo hace cuestión de 6 meses Y teóricamente, por lo que se dice La elección de esta joven Como Kamala Khan No se hizo hasta finales de agosto Principios de septiembre O sea que, ahí tuvo que haber O algún tipo de relación Entre el directivo de Marvel Studios Y la joven actriz O bien ella estaba ya intentando Y hacerle un poco la pelota Porque ya había habido algo No había habido cierto interés Y bueno, no nos queda más que esperar A ver exactamente Cómo resulta todo esto Y recordemos que existe por ahí El rumor que dice Que Kamala Khan la veríamos Antes de debutar en otros proyectos En concreto se habla de que Podría aparecer en Capitana Marvel 2 Antes de hacer su debut en su serie Lo que pasa es que esto no es algo Que esté todavía confirmado Esta noticia de casting Hacen que nos queden muy poquitos nombres Por conocer De los nuevos superhéroes Que se van a sumar al UCM Es más Solo nos quedarían por saber Quién va a ser Moon Knight En esa serie que se prepara Para Disney Plus Y también que se confirme Quién va a ser Kate Bishop En la serie de Hawkeye Que se prepara también Para Disney Plus Es más Hoy mismo precisamente El Insider de Daniel Richman Ha dicho Que ya hay actriz Y que sí Tal y como se dijo hace unos meses Pero todavía está pendiente De confirmarse Va a ser Haileen Steinfeld Quien interprete Al personaje Además se dice Que el rodaje Se espera que comience En este mes de octubre Así que La confirmación Oficial No debería tardar En llegar Y quién sabe Si incluso Podríamos tener El primer vistazo A la actriz Caracterizada Como Kate Bishop Antes de tiempo Mientras tanto No nos queda más Que esperar A ver qué pasa Con las series De Marvel De Disney Plus Otra noticia Que ha salido Esta misma tarde Es la confirmación Por parte del actor Benedict Cumberbatch De que el rodaje De la segunda película De Doctor Strange Recordemos Titulada Doctor Strange In the Multiverse of Madness Va a empezar su rodaje A finales de este mes de octubre O principios de noviembre Esto va en línea Con esas informaciones Que venían sonando Estos últimos días Que hablaban De un potencial inicio De rodaje Para noviembre Esto evidentemente Es una muy buena noticia Porque está más que claro Que Marvel Studios Ha empezado a mover motores En todos los sentidos Hemos visto Como en cuestión Del último mes Pues se han empezado A mover todas las cosas Las series de Marvel Están ya Pues en pleno rodaje Las que tenían pendiente De hacer cosas Y otras se están preparando Para comenzar A rodarse Es más Esta misma semana También Emily Van Kahn Confirmaba Que ya había terminado De rodar sus escenas Para The Falcon and the Wilton Soldier Es decir Todo está empezando A funcionar Ahora lo que nos queda Es que las películas Se puedan estrenar En cines Porque si Las series no hay problemas Se pueden estrenar En Disney Plus Pero las películas Requieren sí o sí Una gran pantalla O al menos Que se vea Alguna forma rentable De poder estrenar Estas películas A la vista De que lo de Disney Plus Y ese acceso premium Pues como que no parece Que haya terminado De cuajar muy bien Precisamente Al hilo de esta película De Doctor Strange Ha salido también Un rumor estos días De que podríamos ver Una versión alternativa Del Capitán América Muy interesante Recordemos que hace ya Bastante tiempo Se dijo Que aprovechando Esa idea del multiverso Podríamos llegar a ver Versiones alternativas De personajes Ya vistos en el UCM Es decir Que podríamos ver Una versión diferente De Thor Una versión diferente De Iron Man Y todo este tipo De cuestiones Días atrás Sonó Que se estaban planteando La posibilidad De colocar a Tom Cruise Como Iron Man Que es algo Que se dijo En su momento Que estaba a punto De pasar Aunque Tom Cruise Dijo que no Que no estuvo Para nada Cerca de ocurrir Y ahora Lo que se han dicho Pues hace Dos o tres días Es que podríamos Ver la versión Del Capitán América En la que es Un agente De Hydra Esto tiene lugar En el arco De los Come Imperios Secretos Y se refleja Pues que él Realmente Ha sido Una especie De villano Durante Todo este tiempo Que realmente Ha sido Agente de Hydra Y hasta hay cuento Para tampoco revelar Mucho más spoiler Desde luego Sería un giro Muy diferente Y mostraría El lado diferente Del Capitán Al que hemos visto Hasta ahora Es decir Lo veríamos Como villano Desde luego Es un rumor Pues muy jugoso De hecho Ni siquiera Lo he publicado En el blog Lo he publicado Únicamente en Twitter Y yo de momento Lo califico Como un poco loco Pero también es cierto Que es una de las versiones Una de las ideas Que podríamos llegar a ver Igual que lo de Tom Cruise Con Iron Man El tema del multiverso Sabemos que abre Por completo La posibilidad De que ocurra Cualquier cosa Y ahí podría encajar Perfectamente eso También es cierto Que de ocurrir Yo creo que esto Serían más bien O fogonazos rápidos O escenas Muy 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 cortas No parece que la trama No parece que la trama De Doctor Strange Vaya a versar Tanto sobre todo Lo que vemos En otros multiversos Sino por algo Que ha tenido que ocurrir Que sabemos que WandaVision Puede tener mucho que ver Y que el Doctor Strange Lo tiene que arreglar Si tiene que perder el tiempo En visitar cada uno De esas realidades O mundos alternativos Pues al final Pierdes tiempo Para el desarrollo De la película Y recordemos Que se viene comentando Que el reparto De la película Va a ser muy amplio Porque esperan Incluir muchísimos hechiceros Por tanto Hay muchos frentes Por abrir Mejor dicho Hay muchos frentes Que se están abriendo Para esta película Y yo todavía No sé cómo Se va a resolver esto Yo digo Yo espero Que todo esto De las realidades alternativas Sea algo Que sea únicamente Casi una idea rápida Que nos dejen más Para los fans Como una posibilidad loca Más que como algo Que se llega a desarrollar Aunque por ejemplo En el caso del Capi Verlo como villano Podría ser algo Muy atractivo Y en esta línea Del multiverso Encaja también Otro rumor Que salió ayer Y que apuntaba A que Sony Pictures Quiere seguir explorando Esa relación Que tiene con el UCM Lo que dice este rumor Es que Sony Pictures Tiene interés En que se sigan Cruzando personajes Entre el UCM Y ese universo Que ellos están creando En torno a Spiderman Si se comenta Es que Sony Pictures Tiene interés En colocar A personajes Como por ejemplo Venom En alguna de las películas O series Del universo cinematográfico Marvel Está claro por qué Evidentemente Es una publicidad Que sería muy interesante Para Sony Pictures Igualmente dicen Que en el pasado Estuvieron interesados En colocar Al Capitán América De Chris Evans De Steve Rogers En la película De los seis siniestros Que ellos tienen ahí En proyectos Desde hace bastantes años Y que Dado que ahora No tenemos ya A esa versión del Capit No les importaría Colocar La versión del Capit De Halcón Que veremos Teóricamente En The Falcon And The Winter Soldier Es decir Buscan otro reclamo Para que la gente Vaya a ver Los seis siniestros Esto Pues otro rumor Un tanto loco Pero que también Sería un movimiento Comprensible por parte De Sony Quien no quiere Que sus personajes Aparezcan en las películas Del UCM O quien no querría Coger un personaje Del UCM Y colocarlo en sus películas Sabes que es un atractivo Publicidad Que te vendría muy bien Lo que pasa Que está en el aire Pues cuál va a ser El futuro de la relación Entre Marvel Studios Y Sony Sabemos que ya hubo Problemas Con el tema Del futuro de Spiderman Que tuvo que mediar Tom Holland Para que se acercasen Posturas Ambos estudios Y Tras el contrato Que tiene ahora mismo Tom Holland Para hacer otra película De Spiderman Esa Spiderman 3 Programada para estrenarse El año que viene Y la aparición En otra película Del UCM Tras eso Habrá que firmar Un nuevo contrato Aunque también está por medio Que va a pasar Con Spiderman Que sabemos Que están los derechos repartidos Y hay en proyecto Una película Entonces La situación ahora mismo Está muy complicada Son intereses De dos estudios Que quieren ganar dinero Y tampoco sabemos Si Kevin Feige Va a querer Que Sony Empiece a juguetear Con personajes Del UCM Además Está todavía pendiente De ver Cómo van a encajar El universo De Sony Con el universo Cinematográfico Marvel Han dicho Que Spiderman Va a ser El único Capaz de saltar Entre universos Pero igualmente Tenemos una serie De personajes Secundarios Que parece que van a existir En ambos universos Por lo tanto Tienen que aclarar Si son versiones Completamente diferentes O si tienen algún tipo De relación Ahora mismo Hay un poco De caos En lo que viene siendo Esto de los dos universos De Marvel Que tenemos ahora mismo Coexistiendo Y ya que hemos hablado De Sony Nos vamos Al último punto Que quiero tratar En el video de hoy Que es el videojuego Marvel's Spiderman En su versión Remasterizada Para Playstation 5 Porque ayer Pues Sony Generó bastante Polémica Al revelar Una serie De imágenes De esta versión Remasterizada Del juego De Playstation 4 Para su salto A la Playstation 5 Revelando por el camino Que vamos a tener Un nuevo rostro Para Peter Parker Esto ha sido Un cambio radical De hecho Estamos hablando De un Peter Completamente diferente Y ha generado Polémica En muchos sentidos Por un lado Tenemos el cambio De cara Que tampoco Terminamos de entender Muy bien A que ha venido La versión oficial Que han dado Es que Se intenta ofrecer Una mejor expresividad De los personajes Y para ello Han buscado A un nuevo modelo Para la cara Que encaje mejor Con el actor Que utilizan Para el control facial Es decir Cogen la captura De movimiento De la cara De una persona Pero para lo que es El modelado De la cara Como va a lucir Cogen a otro actor Otro modelo Explican así Que aunque están contentos Con el trabajo Que hizo John Bugniak En el juego original Para esta ocasión Han contado Con Ben Jordan Como nuevo modelo De cara Ahora la cuestión Es Que va a pasar Porque Esto significa Que esta va a ser La nueva cara De Peter Para los futuros juegos Porque además Uno de los temas Que más se está comentando Es la cara De niño Que tiene Porque parece Mucho más joven Que Miles Morales Que es el protagonista De este juego Y se supone Que Peter Tendría que ser Mayor que Miles Entonces No termina De encajar No parece Que la versión Que ha dado Sony Termine de gustar A los fans Y no se justifica De ninguna forma Personalmente Reconozco Que la cara Del Peter Original No me decía mucho Y aunque es cierto Que esta cara También Pues se supone Que encaja mejor Porque nos muestra Un Peter Más joven Y más novato El cambio En sí De la cara No me termina De convencer Es decir Si esto hubiese sido La cara Desde el primer momento La habría aceptado Y habría dicho Que sería genial Porque es que Encaja perfectamente Y además Luce Muchísimo mejor Que la original Me gusta mucho más Lo que no comparto Es este cambio A mitad de camino Entiendo Que este va a ser El nuevo Peter Que veríamos En Miles Morales Si es que llega A aparecer Porque teóricamente No está En Nueva York Cuando acontece Los sucesos Del juego Y que en ese Futuro juego De Spider-Man 2 Que sabemos Que va a venir Pues tendríamos Esta versión De Peter Desde luego Los comentarios negativos No le han parado De llegar A Sony Y lo que pasa Que es demasiado tarde Para dar marcha Atrás Así que esta va a ser Pues la cara Que nos vamos a tener Que quedar en el juego Junto a esto Han revelado Un nuevo listado De todas las mejoras Modificaciones Que tendrá Esta Pues esta versión Remasterizada Del Spider-Man Básicamente Nos están intentando Convencer De por qué Tenemos que Volver a pagar Por el juego Para conseguir La versión De Playstation 5 Si todo lo que es La historia Va a ser exactamente Igual Que el del 4 Que el original Es decir Esto está confirmado Que vamos a tener La versión del original Más los DLC Pero poco más Y entre las mejoras Que han comentado Pues básicamente Estamos hablando De cosas a nivel De gráficos Hay alguna funcionalidad Pero sobre todo Hablamos de mejoras A nivel de rendimiento Y aspectos visuales Tales como Pues mejoras A nivel del entorno De la ciudad Los reflejos Por trazado de rayos Una carga casi instantánea La retroalimentación Áptica La mejora De ratio de frames Más funciones Para el modo fotográfico Y sobre todo Tres nuevos trajes Que es lo que Pues también Valora mucha gente Y entre ellos Se encontraría El traje Que lució Andrew Garfield En la primera película De Damais En Spiderman En sí Unas mejoras Técnicas Que convencerán Algunos Y no tanto A otros Y hasta aquí El vídeo De noticias Ya sabéis Que entraremos Con más detalle En el noticiario BDS Porque tendremos También Las aportaciones Del resto De colaboradores Del blog Y ahora Evidentemente Quiero saber Vuestra opinión Dejarme todo Lo que penséis En los comentarios Que os leo Nos seguimos viendo Adiós Adiós Gracias.